Tal y como lo había anunciado Roberto Ramírez de la Parra, director de la Conagua en su reciente visita a Los Cabos, inspectores de esta dependencia, acompañados de funcionarios de Lomsapas, como son el director del jurídico Sigifredo Álvarez de Comercialización, Javier Geraldo y de Operaciones y Mantenimiento Armando Espinosa, realizaron la mañana de este 26 de julio una visita de inspección al pozo número 6 que se encuentra dentro del rancho San Juan, propiedad del exgobernador Narciso Agúndez en la zona de Santa Anita de San José del Cabo y donde hace unos días el propio exgobernador y su personal bloquearán el acceso. En este lugar se levantó un acta haciendo constar que no existe un paso de servidumbre al pozo, así como la vandalización de un macromedidor que corresponde al rancho San Juan, pero que físicamente se encuentra en el rancho Pénjamo. En días pasados se había dicho que se buscaría la forma legal para acceder al pozo y valorar su posible clausura. Los funcionarios de Lomsapas comentaron que los recibos de servicio de agua mostrados por Narciso Agúndez a medios de comunicación no corresponden al rancho San Juan, sino a otra propiedad de su familia. Los inspectores de Conagua comentaron que en breve se realizarán los estudios correspondientes para determinar las acciones que correspondan para este caso, que al parecer tiene más de 10 años operando irregularmente con seis tomas clandestinas recién detectadas en su línea de abastecimiento. Cabovisión.tv